En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos, esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Perfidia de Alberto Domínguez Borrás es una de las piezas mexicanas más reconocidas en el mundo. Se calcula que este bolero, creado en 1939, ha sido grabado por unos 250 de los mejores intérpretes. Alberto Domínguez formó parte de una notable familia musical de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Llegó a la Ciudad de México en 1925. Comenzó a trabajar como pianista y fue miembro de varias orquestas. En 1939 formó su propia banda y fue en esa época cuando compuso Perfidia, que junto con Frenesí, forma la mancuerna más exitosa de su catálogo. En 1939 llegó a México el productor norteamericano William Rowland, quien buscaba argumentos musicales para una película. Escuchó Perfidia, le fascinó, la incluyó en la cinta y la utilizó como título del film. El término Perfidia viene del latín y significa deslealtad o traición. Lupita Palomera cantó el tema acompañada por la lira de San Cristóbal, que era la orquesta chiapaneca de la familia del compositor. Durante semanas, Perfidia ocupó el primer lugar en Norteamérica. Fue tal su éxito que se usó en otras películas, como en la clásica Casa Blanca, en la que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman aparecen bailando al compás de la pieza. Entre las muchas versiones, sobresale la de Nat King Cole, que fue factor determinante para el éxito internacional de la pieza. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? Adoro es una de las piezas mexicanas más escuchadas por el mundo. Manzanero, escrita por Armando Manzanero en 1966, fue la pieza que le abrió definitivamente las puertas del éxito. Manzanero comenzó en la música desde que tenía 12 años. Fue músico de un circo, pianista de bar y acompañante de cantantes destacados. En 1958, cuando ya había escrito numerosas canciones, Lucho Gatica grabó varios de sus temas y lo dio a conocer como compositor. A pesar de que Armando se había lanzado como cantante en 1959, fue hasta 1966 cuando el público descubrió el atractivo de sus canciones. El cantante Carlos Lico, la voz de oro, le grabó Adoro y otras piezas con un estilo dramático que sorprendió y dio el banderazo inicial a una nueva etapa del bolero encabezada por Manzanero. Nadie mejor que la voz del mismo Carlos Lico para proyectar el mensaje romántico de Adoro, preciosa joya del cancionero romántico. Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la cera de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro El bolero Nosotros, escrito hace más de 70 años Sigue conquistando corazones por la dramática emoción que contiene Con esta sola canción, su autor, Pedro Junco Jr., se ganó un sitio entre los grandes compositores románticos Junco nació en Cuba en 1920 Su familia era solvente y durante la adolescencia, Pedrito llevó una vida disipada Por descuido, contrajo tuberculosis, enfermedad entonces mortal y muy contagiosa En sus últimos meses de vida, compuso Nosotros El bolero derivó de una carta con la que, ya moribundo, se despedía de su amada No por falta de cariño A la distancia y por su bien, le decía adiós para no contagiarla y así no causarle la muerte Un amigo cantó por la radio la canción para que la muchacha recibiera el mensaje de amor En el hospital, muy grave, Pedro Junco escuchó la transmisión Y ella, al enterarse, corrió al hospital, pero ya era tarde Pedro Junco había muerto poco antes La historia trágica de Nosotros provocó que el bolero alcanzara desde entonces un éxito sin precedentes Este es el dramático mensaje de Pedro Junco Jr. en voz de Omar Aportuondo Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Muchas gracias No meoo Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos No me preguntes más, no es falta de cariño Yo, yo te quiero con el alma, te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós 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 Siempre grata, siempre bella, así es, música sin final Adiós El bolero Historia de un amor es de origen panameño Fue escrito por Carlos Eleta Almarán Personaje muy conocido en el ambiente empresarial de aquel país Director y propietario de varias empresas Eleta Almarán tuvo momentos de gran inspiración musical Y en uno de ellos nació Historia de un amor Que escribió en 1955 Conmovido por la muerte de la esposa de su hermano Fernando El cantante Leo Marini hizo la primera grabación Después, el tema llegó a México cuando el director de orquesta Luis Arcaraz Lo trajo para incluirlo en una película que se rodó en 1956 Estelarizada por Libertad Lamarque y Emilio Tuero Que terminó llamándose, precisamente, Historia de un amor En 1957, el cruner chileno Lucho Gatica lanzó la versión que se hizo éxito en toda Latinoamérica El estilo revolucionario de Lucho para cantar el bolero Dio al tema una calidad romántica especial Con voz acariciante, llena de intimidad y sincera emoción Historia de un amor En la versión de Lucho Gatica Es una pieza imprescindible del catálogo bolerístico Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me fundaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Es la historia de un amor Que me hizo comprender Es la historia de un amor En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Aprender todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándolo después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás Ya no estás más A mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Vereda Tropical Es un bolero creado por Gonzalo Curiel En 1936 Con el que consolidó su prestigio Entre los grandes de México Vereda Tropical Se consagró a partir de su presencia En Hombres de Mar Película en la cual La cantante Lupita Palomera Prestó su voz Para que la actriz Esther Fernández Apareciera cantando en la pantalla Gonzalo Curiel Junto con Agustín Lara Y Luis Arcaraz Integró la terna Más importante de compositores De la época de oro del bolero Brilló en tres áreas musicales La popular La sinfónica Y la de fondo Para películas Habiendo escrito Para unas 180 producciones Gonzalo Curiel Compuso muchas joyas Del cancionero romántico Sin embargo Vereda Tropical Ocupa un sitio especial Se cuenta Que llegó a ser tan popular Que en los anuncios de periódicos Solicitando servicio doméstico Se veían algunos que decían Se solicita empleada doméstica Que no cante Vereda Tropical Entre las versiones más populares De este clásico Aquí está la del jefe Daniel Santos Voy Por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume Con su perfume De humedad En la brisa que viene del mar Se oye el rumor De una canción Canción de amor Y de piedad Con ella fui Noche por noche Hasta el mar Para besar Su boca fresca De amor Y me juro Quererme más y más Y no olvidar jamás Aquella noche Junto al mar Solo me encantan recordar Mis ojos mueren de llorar Mi alma muere de esperar ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir Vereda tropical Hazla volver Hazla volver A mí Quiero besar su boca Otra vez Junto al mar Vereda tropical La canción Morenita mía Tiene el honor De haber sido El primer bolero Escrito en México Data de 1921 Y fue creado Por Armando Villarreal Lozano Oriundo de Sabinas Hidalgo Nuevo León Al igual que en Yucatán En el norte de México Entró con fuerza El bolero Surgido originalmente En Cuba Villarreal Comprendió antes que nadie La estructura armónica Del bolero Y el especial carácter Romántico De sus letras Que le llevaron A componer La obra Pionera del género En México La orquesta internacional Y el cantante José Moriche Fueron los primeros En grabarla Después Pasó al repertorio De las voces Románticas Y rancheras Más reconocidas Villarreal Lozano Además de canciones Románticas Compuso también Himnos escolares Y religiosos Hábil En el violín Y el piano También fue director De la orquesta Sinfónica De Monterrey Pero Su morenita Mía Es la creación Que le hace Ocupar Un sitio Ilustre En nuestra música Popular Para cantarnos El primer bolero Escrito en México Aquí está la voz De Víctor Iturbe El Pirulí Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes Iba enamorado Y cariñoso a verla Al contemplar Sus ojos Mi pasión Crecía Y Morena Morenita Mía No te olvidaré Hay un amor Muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones blancas Y rosas Como la flor Un cariño Y un corazón Que siente Y que ama Si no me olvida Siempre felices Seremos los dos Yo le dije Que tan solo de ella Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Que cuanto más Pienso en ella Mucho más La quiero Ay Morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones blancas Y rosas Como la flor Un cariño Y un corazón Que siente Y que ama Si no me olvida Siempre felices Seremos los dos Si no me olvida Siempre felices Seremos los dos Música sin final Programa y transmite para usted Desde México Capital Semor de despedida Sin final Eternamente Imposible Del músico poeta Agustín Lara Se escribió En 1928 Es la pieza Que dio el impulso Definitivo Al bolero Para llegar A la cumbre En Latinoamérica Imposible No fue La primera canción De Lara Pero sí La primera De su producción Que conoció El público Con ella Quedaron establecidas Las normas Que serían La pauta Para los compositores Que vendrían después Tuvo Ventas Enormes Pero Agustín No vio mucho De ese dinero Pues había vendido Los derechos Del tema En 40 pesos A Emilio Azcárraga Vidaurreta Con esta obra Agustín Lara Comenzó a ser Reconocido Como un compositor De talento Y sus canciones Empezaron a ser Interpretadas Por las voces Más importantes A pesar De que Imposible Tiene Cientos De versiones La del mismo Músico Poeta Se conserva Como un Valioso Documento Del arte Del bolero Aquí está Yo sé Que es imposible Que me quieras Que tu amor Para mí Fue pasajero Y que cambias Tus besos Por dinero Envenenando Envenenando así Mi corazón No creas Que tus infamias De perjura Incitan Mi rencor Para olvidarte Te quiero Te quiero Mucho más En vez De odiarte Y tu castigo Se lo dejo Adiós Músico 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 No creas que tus infamias de perjura Incitan mi rencor para olvidarte Te quiero mucho más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Tú me acostumbraste Bolero escrito en 1957 Ha convertido a su autor Frank Domínguez En uno de los compositores cubanos Más grabados a nivel mundial Domínguez forma parte de la segunda oleada Del bolero feeling Es autor de muchos éxitos Pero Tú me acostumbraste Es el más resonante El tema triunfó en las voces de Olga Guillot Lucho Gatica y Los Tres Haces Después entró al repertorio de los cantantes Tríos y grupos más populares de América Su letra se ha convertido en un himno De los que aprendieron una forma especial de amar Con alguien que ya los dejó Y acostumbrados a vivir en un mundo raro del querer Ahora no saben qué hacer La carrera de Frank Domínguez Ha incluido todas las facetas del talento musical Composición, ejecutante Dirección orquestal Acompañante de grandes artistas Y estrellas de radio, cine y televisión Después de vivir en Cuba Y de hacer giras por el mundo Frank Domínguez llegó a Mérida, Yucatán Tierra de la que se enamoró Y donde hasta hoy vive feliz Entre las mejores voces internacionales Que han grabado Tú me acostumbraste Está la de Tania Libertad Quien ahora nos canta su versión Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Con una tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Y por ti aprendí Y por ti aprendí Y por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? La canción No De Armando Manzanero Fue inspirada Por la constante actitud negativa De un popular intérprete romántico A principios De los años 60 Manzanero Era pianista Acompañante De las voces Más admirables De América Como Pedro Vargas Olga Guillot Lucho Gatica Y Daniel Río Lobos Cuenta Armando Que Daniel Río Lobos Tenía la costumbre De llevar La contra A todo Lo que se le comentaba No importaba Que se tratara De un halago Una crítica O una simple sugerencia El argentino Siempre comenzaba Con la palabra No Armando Le señalaba Constantemente Que esa tendencia Generaba Una imagen Poco atractiva Pero Río Lobos No cambiaba Su actitud Para insistir En el asunto Manzanero Compuso la canción No Asegurando Que el tema Llegaría a ser Muy popular Y serviría Para recordarle Al cantante Su excesiva Negatividad Los años Han pasado Río Lobos Murió en 1992 Pero la canción De Armando Cuya historia Es poco conocida Aparece entre Lo más clásico De la canción Romántica Para muchos La mejor versión Es la que grabó Carlos Lico En 1967 Vamos a su encuentro No Porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo que ayer Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor No Aunque me juraras Que mucho Es cambiado Para mi lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás Te digo que no Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor Del amor De ayer No No Aunque me juraras Que mucho Es cambiado Para mi lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Nunca Que vuelva jamás Que vuelva jamás Nunca Que vuelva jamás Llegamos al final De nuestra audición Termina por hoy El maravilloso recorrido De recuerdos Vivencias Y esperanzas Que nos ofrece La música sin final Si usted no dispone De otra cosa Recuerde que tenemos Una cita aquí A la misma hora Y en el mismo lugar Hasta entonces Un ratito sensacito No hay Muchas gracias Gracias Gracias